Me dice que los operantes de una tensión lo pasan en el ala del avión enfocan así por la plantilla Se está viendo que se va a romper Ya la vi Chocan Sí, que se va a romper Sí, que se va a romper No se va a romper No se va a romper No se va a romper ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!